Hemos podido avanzar, dos ponches consecutivos Patazo aquí por el jardín central Sodio, la bola para atrás, parece que lo va a tapar Y no tapó, la bola rebota contra la barra BT viene por tercera base El tiro viene para el cuadro, va a ver jugar en el plato Tiro y desviado Quieto en home, el tiro y desviado se le pasa al receptor Y el corredor llega a tercera base Una por cero el juego Ya está, el probable quinto back Bien bateado Una bola bien, bien bateada Por todo el centro, antes de que tronó No había oportunidad de poder Y es hit doble Carrera producida número 8 Y error del paradón corto